Oiga, tío Tigre, usted que siempre ha estado casado, juntado o ennoviado, ¿usted qué me puede sugerir que regale en San Valentín? Hmm, ¿se enamoró usted, tío Conejo? Me flecharon, Tiger. Estamos chateando en Twitter. Bueno, la retuiteo, en verdad. Bueno, le doy like a sus tweets. Ya, bueno, San Valentín ya no se regalan chocolate ni joyas, ya eso pasó de moda. Ahora hay que regalar algo que ella pueda postear en Insta para la envidia de todas sus amigas. Ajá, ¿como qué? ¿Oíste hablar de los cerdos a capela, estos que dan serenata? No, pero suena genial. Me siento tan vacío porque ya no estás, suplicando amor te pido más. Me siento tan vacío porque ya no estás, suplicando amor te pido más. Parece que la noche nunca nos dio el tiempo suficiente para amar. Oye, Tiger, está cool y todo, pero estos cerdos cubran caro, ¿eh? Además, oigo el autotuneo, mejor aborto. Ok, ¿has oído hablar de la vaca manualidad? Nah. Pues todo lo que ves aquí está hecho totalmente a manos, sin preservativos, sin colorantes. Puede tener trazas de lactosa, pero absolutamente nada de gluten, con productos 100% locales y de comercio justo lo puedo garantizar. Ajá, se ve bien, pero ¿cuánto vale? Ok, mira, yo no cobro en plata, no cobro en plata, ¿vale? Yo siempre cobro en favor y el favor es que me ordeñes porque no aguanto la subre. ¡Puf! ¿Y no se te puede pagar con plata? No, no, que me ordeñes un cubo. Nah, yo paso. Yo también, me das quito. ¿Y qué vas a hacer? Tú sabes que la pata de conejo da suerte, ¿no? Ajá. Pues imagina el conejo entero. El regalo, tío Tiger, voy a hacer yo mismo. Quisiera que entiendas lo que eres tú. En mí y en mi vida eres tú la melodía presente. En mi canción si fuera una estrella tu se... Si quieres aprender a hacer animaciones como las de Casi Creativo, ya puedes descargar el video tutorial Cómo hacer animaciones. Una guía paso a paso para crear tus propios videos animados y contar tus historias en YouTube. Pincha aquí para saber más. Me dejaste el carro y yo te lo rayé. Siempre fumé dentro y luego lo choqué. Te prendí...